Viva, pasame la droga y compre nueva que estaba al cajón de la pasola Vamos a hacer la boca de tipo pa' ejecutarlo No me digas que tu tienes dos monitos si tu no tienes na' Tu jefón alas y me dices to' la noche que se la vayas a caa' No te pases por mi bloco, que que hay pila de tiguerones En mi cintura yo tengo una gloria y pa' ti te la dejo pisar No me digas que tu tienes dos monitos si tu no tienes na' Tu jefón alas y me dices to' la noche que se la vayas a caa' No te pases por mi bloco, que que hay pila de tiguerones En mi cintura yo tengo una gloria y pa' ti te la dejo pisar Hoy vamos pa' la yeca, pila de mala, pila de fresca Pila de tiguerones, cosas y te paja, te dan tus galletas No le paro al nina, estamos relleno en esquina Una gloria en la cintura, mosca con los monos, pues sin desofilio Ando con los niggas, haciendo pila feria Tenemos la vaca, esta noche tu jefa es mía En tu cama ella me baila de voz, me pide que le dejo a caa' Ella me dice que esto es tu en mí, te pone en toda la posición No me digas que tu tienes dos monitos si tu no tienes na' No te pases por mi bloco, que que hay pila de tiguerones En mi cintura yo tengo una gloria y pa' ti te la dejo pisar No me digas que tu tienes dos monitos si tu no tienes na' Tu jefa es la lástima y me dice toda la noche que se la vayas a caa' No te pases por mi bloco, que que hay pila de tiguerones En mi cintura yo tengo una gloria y pa' ti te la dejo pisar Frenamos con todo, la vuelta se coronó Le damos ploplo, tanto en préstame la gloria Estamos con mujer, explotando pila de mujer Ve que lo crezco, con la gracia que tengo en los pies Si eres muy juidero, yo tengo pila de cuero Somos cien fuegueros y todo el mundo prende su leña Hoy voy pa' la calle, contacto la para Haciendo avería, con pila de mala No me digas que tu tienes dos monitos si tu no tienes na' Tu jefa es la lástima y me dice toda la noche que se la vayas a caa' No te pases por mi bloco, que que hay pila de tiguerones En mi cintura yo tengo una gloria y pa' ti te la dejo pisar No me digas que tu tienes dos monitos si tu no tienes na' Tu jefa es la lástima y me dice toda la noche que se la vayas a caa' No te pases por mi bloco, que que hay pila de tiguerones En mi cintura yo tengo una gloria y pa' ti te la dejo pisar Yo, hey Pipa RD Wey, yo soy Tato La Pará Uno One Studio Esto sale de aquí Recójense palomo, riden en la mezcla Que lo que tu dices, niña, soy baby show Hey Monji Lisandro Peña El hombre de la página de YouTube Dígamelo José Hey Cristian PXD PXD PXD